Hola, hola mi gente, bienvenidas aquí a un nuevo videito, pues aquí estamos, miren, ahora ya estamos aquí donde estamos alojados por un rato, donde tenemos las cosas, donde todo, todo lo de comer, aquí está Estamos todos, el gentillo que estamos Ajá Allá están unas hamacas, allá está mi hermana Allá están unos acostados, miren Ahí está la ballena Allí ¿Qué te crecieron? ¿Qué? ¿Mi hermana? Allá se está cosiendo La gallina Y pues, miren, allá está el estero, yo me confundo, amigo Y miren, ¿qué es lo que queríamos enseñar? Sí Lo que queríamos enseñar, aquí está, miren Pues ya vino mi cuñado, mi ex cuñado Ajá Y miren cuánto, en un ratito va, no, no Esa es una hora que no fue Ajá Y ahí viene mi hermana Y ahí viene mi hermana Y ahí viene mi tía Gilma Aquí estoy yo, a comerme una conservita Pero no va pesado Como dijimos, miren, la trajimos la conservita Ajá, mi tía aquí la trajo Y ahorita voy a repartir yo, pero a los otros, para los que no han comido Sí, 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 porque nosotros, eso es solo suyo, tía Ahí, ahí, la decisión usted la toma, si la come toda o la reparte ahí Miramos a tu chucha Le busquen, es que tiene frío Mire, aquí andamos en la playa de Limón Ajá Miren la cuchara Calla a chima, no diga eso Porque yo le dije a Kevin que esto es pura milagro que yo he vivido Es que ella casi no es de estas cosas No, yo sé que no Yo me admira Y entonces le digo, veo que puede ser la primera y la última que vengan también Hermana, no digas eso No, por favor de Cristo Entonces yo voy a dar, regalar unas dos pepitas por aquí Vale, pues sí Porque usted come poquitito, va Yo poquito, porque a mí me hace daño por la diabetes Ajá Miren pues, y miren, aquí está la filama Miren ¿Y esto? ¿Cómo le llamo? ¿Qué pasó, hermano? Ajá Miren la amarequita Este es, es caite Miren caite Ajá Miren, qué cosa Qué rico para frito, pa' un Miren, el señor este tiene suerte Sí Ya le vamos a dar de lo de nosotros Ya le vamos a dar Ahí está ¡Ari! Ahí la amare anda Sí Y miren ¡Miren qué hermosura! Y aquí viene el que agarra las mareas Ah, está El señor tiene el Él agarra Él es el que agarra garroos El que agarra cangreos El que agarra punches Azules Azules así los azules que agarra No es mentira Y este Y miren Y pesca también Ay, no ¿Le gustan niños? Él no se A él, en verdad Yo le digo que suerte es lo que tiene Que suerte para todos Sí Porque él agarra sus doce garroos Sí Él agarra de todo Yo que si es que quiere encargarle Que cangrejos Que cangrejos Cuando están gorditos Él lleva los cangrejos negros Una vez los endulzó Cuando Cuando estaba mi tía ahí En la casa de nosotros Y él llevó Y los endulzó Porque Los habíamos tan ricos Los endulzó Él le dio Porque Ya no vamos comiendo Y no hombre Él Bastante gente Quiere salir con él Porque él No sale de por gusto Él es bien conocido Él es como a mi abuelo Pero mi abuelo Ya casi no hace De mi hermana A mi nuera Ahí está Hablando de bien Y los demás Aquí le voy a dar La aleja Aquí cuando venga Ah sí va Y no me ayudo yo Pues sí Él es bien conocido A mi abuelo Ya casi le va perdiendo El costumbre Una vez Porque como no tiene Chuchito ya Ya no tiene perros Que sean buenos Para eso Pero Donde es Ellos dos No hombre Agarran bastante Ellos sí Ajá No hombre Pero la verdad Él sí agarra bastante Ya van a ver Más tarde Cómo va a estar Y ya van a ver Y ya van a ver Cómo va a ir a pescar más Sí Y ya O lo van a comer Yo vamos a ir a punchar Yo quiero ir a punchar Que me pegan a mis mordidas Esta quiere Yo quisiera Que le pegan a mordidas En su punche Vaya Vaya Así que ahí está Miren Miren ¿Qué son? Muchachos Y lama Y lama Esos son ricos Y dubla Así que aquí Estamos pasando Un buen rato Con mi tía Porque mi tía Es la que los ha invitado Ella es la mera Mera Aquí ve Ellas son las meras Meras de la conserva Ajá Acaba ¿Qué pasó Mi cachetona? Ya la probó Ya le dio el toque ¿Cómo está? Está riquísimo Está riquísimo Sí Esto está sabroso Comer, mano Y más Si en un lugar Así que Está bien Llevale al muchacho Que acaba de venir Dije mi tía Que me quiere Concerme Vamos Vamos A ver Giselle Entregársela Con Qué amabilidad Giselle Dije la Gilma Anda Por el baño ¿Quién? A tirar Y creo que iba A tirar Iba pues ¿Quién está Iba a tirar Y a No le gusta No es que Él se puede comer No le gusta No le gusta ¿A quién? Y yo Supuestamente Le dicen No le gusta Dale a la niña Quiere Dice Dale Se lo pierde A la niña Cabe Bájale ¿Y ella estaba esperando? Ah pues sí Ella estaba esperando Y yo no le iba a dar Y yo Cabe Fue la lograr Así que miren Ya fuimos al mar Yo y la Giselle Ya los Metimos Esto está sabroso hermana Te pusiste aquí Número uno Cierto Ajá Si está Está bien buena Y allá tenemos Dos gallinas guisadas Ajá Allá Dos gallinas guisadas Ajá Y un poco de arroz Que mi hermana Se puso algo escasita Para hacer arroz Ahora Y que todo Me lo dieron Y yo decía A que me la gente Sigue así allá A mí el arroz A ella Con el juguito Se come bien rico En veces no puede comer Tortilla Y bastante Así les digo Que comen tortillas Y es que tortillas También traemos Un gran poco Tortillas y bendiciones Así que vamos a Saborear estos mangos Y espero que ustedes También estén saboreando Un rico almuerzo Y que Dios Me los colme De bendiciones Y hasta pronto Digo yo Pues si no Pues hasta nunca Si ya no No podemos No No Nunca No Como cree Hay gente Que ahí le hace falta Verlo Porque a mí se pregunta Ni a Gilma ¿Cómo está? El día del cumpleaños Dice que no la vieron Y entonces preguntaban Y que decían Que el primer día Estuviera bien Porque como no había salido No mucho sale En los videos Del cumpleaños De la Snipe Yo no me sentí Bueno, padezco Estoy padeciendo mucho Del colo Y la gastritis Y entonces Y eso me agobia Demasiado Y entonces Mejor lo que hago Mejor pasar solo acostada En una cama En una maca Casi ando Entonces por eso No me vieron Casi Sí, por eso Pero En el medio Vieron que estaba Sacando fotos ahí Ajá Allí salí un poquito Toda amarilla Me veo ahí Bien amarilla Estoy Está amarilla Muchos medicamentos Y se desvela Solo pasa Con medicamentos Solo Ahorita ya me tomé Cuatro pastillas O luego a la mañana Imagínense En la tarde Me tocan otras cuatro De verdad Mira A ella no le gusta La conserva No te gusta La conserva Bien Mira cómo anda Es que sí A los niños Hay que dejarlo Ser libre Porque si no O sea En la comida Porque si no No aprenden a comer Y en eso ¿Y usted cómo se siente Quiso meter? Ya está enfermita Dicemos Sí 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 También está enferma Está bien mal de salud Ella sonríe Pero a la vez Solo ella sabe Ajá Sí A veces así pasa Como dijo Uno presenta Por encima Alegría Pero por dentro Pero por dentro Solamente uno sabe Cómo se siente Como una manzana Bonita por encima Pero por dentro Está bien jodido Sí Así es La Gisela Dije podrido Dije Dios No en veces así Nos toca grabar Nosotros O sea Bueno A mí ya me he pasado Sí Ejemplo La Gisela Dije Anteriores Ajá Ustedes miran la actitud De la Gisela A veces en algunos Videos Ahorita anda como En un 70 En un 70% No al 100% Pero en veces Sí anda al 100% Vaya la vaca Mi amor Le he echado gasolina Bastante Al motor Al motor A veces Los avió Muchas cosas Nos agobia Ajá A mí me da También Quiero yo también Bien buena Está Mari Sí Usted lo que anda Anda pastillas No toma pastillas Como no Anda en el bolsón Anda en mi bolsada Vaya Viva llegando Aquí va Andrea Se acostaba En el suelo Ah sí Créanme No Yo en un porrazo Y de veras que venía Venía sucia tía Se cayó No yo me venía tirando En el suelo Porque Como Padezco del colon Me da estreñimiento Y hago la gracia Que hoy en la mañana Me tome el tratamiento Y eso pues A mí pues Cuesta a veces Que me haga eso Y entonces Ahora me lo tome Yo dije Paso el día Y vengo a la casa Y nada Y resulta que Quizás ni a la hora Ya me había hecho Y venía Que no aguantaba El dolor de estómago Y eso Me aguada ligerito Me quedé por allá Medio camino Y entonces Me venía acostando En el suelo Así he llegado Por tesones Pero aquí estoy Como por cuatro Acostaba Así que así estoy Porque si padezco De eso Mucho Mucho Del colo No hombre Le hizo efecto rápido Sí Cómo hace otro semillito Y allí se toma Una pestillita Le cae bien Son esas naranjas Porque una amistad Que tiene ella Trajo naranjas De huayuga De huayuga Viene Se trae naranjas Sin semillas Y esto le cae bien Pero esto ayuda Para aflojar más Yo ya me ayudó Más rápido Acaba Nombre Pero aquí hay Donde ir Y amigos Si algún día Quieren visitar A Marisela Y Andrea Ojalá que se hayan Tiempo en mango Para que ellas Ellas en esto Son bien Bien ¿Cómo quería decirle? No Inventora Bien inventora Mi hermana Porque miren Hace con serbe Mangos De coco Porque a mí me llevo Con serbe de coco Cuando fue el cumpleaños De mi nieta Pues algo que Hasta me albieron Me llevo Con serbe de mango Así que ella Hay cualquier cosa Que si uno No tiene idea Rápido Hace idea Ella misma Y hace ahí Inventa hacer las cosas Todo le sale bien Todo Y como también Aquí está otra Que lo sigue Nuestro invento Mi tía La Giselle Es buena Es buena también Y yo va de comer Manguito Ah pues si coma Y después voy a Darme unas Cuatro pastillas más Porque Si no me va a dar Sueño profundo Hermanos Hermanos Le dice La Giselle Ay como así Le digo El hermano Ajá Mira el Andrey Está comiéndose Los mangos Allá no quería Pero como Aquí Aquí dan ganas Mira aquí Si allá en la casa Uno No le da ni apetito De comer una tortillita A veces Aquí esta tortillita Con sal Dan ganas De todo Todo se come aquí Uno Así que Así que deben ir Seguido al mar Para comer Ajá Así es Aquí pueden ver Solo esto Muchas Pero así como Todas aquí Así como estamos Nosotros Así está Y para allá Que matorradito La gente Allá están otros Mira Por todo esto De aquí Hay gente No piensen Que nosotros Solo estamos aquí No Aquí hay bastante Y vacas También Así es Mi gente Bueno pues Esperando que les haya gustado Este video Y pues Pásensela bien Y no se olviden de mi Siempre Si Siempre allí Mándenle sus saludos A mi hermana Así es Bueno Yo no les pido Más nada Les pido oración Y que siempre Se acuerden De las niñas Y más siquiera Así es Mi gente Y les agradezco De todo corazón Y hasta El próximo Próximo video